salgo bien fea, ay no, salgo bonita en tu celular ay claro mija, pues que piensas hola pues vengo con mi esposo, ay que por no lo cubre bocas yo si lo traigo si lo traes este, vengo con mi esposo bueno yo voy a ser el hombre si, yo era mujer vengo con mi esposa, este, vinimos a comprar el mandado miren, miren para nuestros hijos pan con lechita, tortillas de harina jamoncito para ahorita los huevitos con jamón que les vamos a hacer para nuestros hijos nada más que mi esposa es bien tóxica ahorita me le quedé viendo a la morra de este lado y que tanto le ves a la morra pues oiganme, me tiene que respetar tiene que respetar mis canas ya vieja vamos a ver las cosas para el perrito vente cual perro si ni tenemos si tenemos una no se ha dado cuenta que lo tire, cállense pues que la compre una bien grande viejo de esta de cual? de esta pero se la compre bien grande viejo vamos a ver los sobres de carne a ver en cuanto a estampa compré una vez pero es que te tengo que decir algo que? la perra se escapó no tú sabes que eso es lo que me va a matar no yo me muero así la perra vamos por las coquetas dime que es mentira por favor bueno pedimos rescate que te parece? si esta muy bien oye porque te hiciste así el delineado pues porque quería vermelo como se miren ahorita las chiquillas de facebook guapas esta vieja bien tóxica agarra para que empieces a lavar ay para lavar papi tengo que comprar para lavar ya ven como son las viejas de ahora que no quieren lavar ah como estará este papi no se tu agarralo tu agarralo que hay dinero bueno como quieran aquí paga mi esposo es cloro de una vez mi amor también es cloro vamos los pañales del niño ay los pañales sacó las nalgas del papá y de la mamá también los jumbo vámonos no y no se ha dado cuenta que tengo otra vieja por ahí también la otra vez me quedé de ver con una 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 es que ella ella ya está viejilla ella ya está viejilla y a mi me gusta que estén más jovencitas ya ven que los hombres necesitamos esta prueba y pruebe mírala mírala me gusta esta para el chavar te han mandado papi si esa algo más papi de cual cereal vas a querer tu sabes que no me gusta el cereal ok papi fruta una fruta agarra una bolsa de manzana para los niños para mañana a la escuela que ya entran mañana ya mañana entran ya llevamos encargados con los pañales y todo que no nos falte nada que más no pues ya salimos ahorita me aventé un problemón con esta miren que hasta estoy sudando esta ya ya no la ya no te aguanto ya no te aguanto ya no te aguanto estás diciendo que porque me le quedé viendo a la señora que está pagando le tengo que dar le tengo que dar las gracias ya te lo he dicho no y mira por venir peleando los pañales los pañales los pañales corre rápido ay no con esta mírala 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 me gusta esta para el chavar te han mandado papi sí esa algo más papi de cuál cereal vas a querer tú sabes que no me gusta el cereal ok papi fruta una fruta agarra una bolsa de manzana para los niños para mañana a la escuela que ya entran mañana ya mañana entran ya llevamos encargados con los pañales y todo que no nos falte nada no pues ya salimos ahorita me aventé un problema con esta miren que hasta estoy sudando ya no te aguanto ya no te aguanto ya súbete la troca ya no te aguanto estás diciendo que porque me le quedé viendo a la señora que está pagando le tengo que dar le tengo que dar las gracias ya te lo he dicho no y mira por venir peleando los pañales los pañales corre rápido ay no con esta ya no te aguanto ya no te aguanto ya no te aguanto ya no te aguanto